hola muy buenas les salvo ayer una semana más desde el equipo de stamina traders vamos a dar un repaso a la situación en la que se encuentran los principales índices mundiales como siempre vamos a empezar con el cierre europeo con el dax que como podemos ver rompió la tendencia bajista estaba muy agudiza muy agudizada y era normal y a pesar de haber empezado la semana con caídas parece que está consiguiendo mantener los 9000 puntos la tendencia que ya marcamos hace algunas semanas la mantiene la está superando y se mantiene por encima esto sería buena señal tal vez podríamos buscar pullbacks en apoyo para incorporarnos a la nueva tendencia alcista pero hay que tener en cuenta repetimos una vez más que la media 200 está por encima y la debilidad del índice es importante seguimos como ya hablábamos hace unas semanas de que está ahora mismo se encuentra en el momento aquí en anual estamos prácticamente en negativo y la media 200 por la media 200 por encima por lo que la presión bajista de momento sigue ahí habrá que ver porque estas últimas semanas está afectando mucho usa lo que haga y está influyendo en todas las tendencias de varias prácticamente europa y pese a no haber habido noticias realmente importantes lo único bueno como ya saben el estrés test que hubo el pasado domingo que pese a salir positivo creemos que ha afectado negativamente la mala noticia sobre todo de italia no ya que que esté en países importantes en dando en recesión o con un peligro bancario es un es una mala noticia para europa y no vamos con el ibex que como pueden ver lleva lleva ya tres días y no puede volver a la media 200 ya la semana pasada fue un giro importante que hizo y esta semana también a los cientos no está consiguiendo ni superarla y ha vuelto a zona de mínimos veremos a ver si sólo es un pulgar en esta tendencia que marquemos o si realmente va a girarse hacia abajo es lo que está en tanto tener estaremos pendientes en próximas sesiones si si vamos a hacer un pulgar a la ruptura de tendencia que estaría aproximadamente cerca de los diez mil un poquito por encima diez mil cincuenta aproximadamente o si conseguimos mantener estas zonas y volver arriba nosotros buscamos sobre todo la media 200 pero también el importante cierre por encima de 420 que tampoco lo hemos conseguido esta semana es una resistencia que para nosotros es muy importante ya que como pueden ver en julio funcionó como soporte muy fuerte igual que mantuvo ahí la zona podemos estar viendo ahora todo lo contrario un giro importante sobre esta zona de los 420 que éste esté siendo buena resistencia manteniendo la media 200 por encima y teniendo en cuenta de todo lo que lo que está pasando con los índices usa que no acaban de aclararse ya están en zonas en zonas en zonas de incertidumbre y te habrá que ver todo lo que ocurre los índices de estrés el estrés test pues lo mismo afecte en españa se ha ido muy buenos pero claro veremos si queda si queda en agua de borrajas o si realmente esto empuja porque esta semana están cayendo bastante los grandes bancos los bancos que tenían mejor puntuación como caixa van bank inter teníamos la puntuación y están cayendo y eso es lo que toca mirar si consigue mantenerse en próximas sesiones o si por lo contrario se viene abajo apoyo ya decimos la tendencia en caso de romper la tendencia bajista y que se venga por debajo ya consideraríamos que no hace un pullback sino que está está volviendo a tener a hacer un tramo bajista y el soporte principal lo volvemos a tener en los mínimos de agosto los 9.950 perdiendo esta zona ya podríamos ir a cubrir la mecha que dejemos tan larga y esta mecha tan larga podría taparse esto hay una teoría de mechas y esta teoría de las mechas te dice que las mechas que se funcionan en un tiempo muy rápido tienden a cubrirse esta mecha tan larga de más de 200 puntos en un día que hizo el ibex podríamos tener la tendencia de ir a buscarla veremos en próximas sesiones y ahora vamos a ir a usa pese a que aún no ha cerrado queda algo más de dos horas para cierre y como pueden ver ha empezado la semana bien pero ya empezamos a corregir el nasdaq no ha llegado a tocar los máximos que los tenían 4.120 el martes y ya miércoles está corrigiendo de nuevo y dejándonos un no es una estrella fugaz pero si una vela tal vez de giro estaremos atentos durante el resto de la semana ya que los si supera los los máximos podríamos tener una una huida en fuga que se llama o de todos modos tenemos que tener en cuenta que tenemos mucho gap como podemos ver tenemos gaps aquí en un poco por encima los 9.000 tenemos hizo una figura muy fea con mucho gap por debajo en su ascenso y podríamos ir a cubrir gaps relajando el precio iremos viendo o como se o como estábamos comentando o tal vez un posible pulga que la tendencia bajista en torno a los 3950 vigilaremos esta tendencia en caso de pérdida ya buscar gaps sería buscar gaps y la media 200 el dow jones lo mismo recuperó los 17.000 este sí que nos está dejando una estrella fugaz si se fijan la vela se parece mucho a la que dejó en septiembre y miren qué giro que dio hasta donde nos llevó de momento vuelve a darnos una vela de giro esto en próximas sesiones si mantenemos esta vela en próximas sesiones nos podría llevar de nuevo a las zonas cercanas a la media 200 aunque suena algo exagerado pero habrá que ver por qué porque está perdiendo fuerza y no es un ahí surge mucha incertidumbre en esta zona y es lo que toca vigilar en próximas sesiones si supera los máximos de de hoy 17.100 17.065 nos la daría pero no sería un mal momento para entrar corto buscando al mes como mínimo el apoyo en tendencia bajista o la media 200 incluso más abajo nuevamente y por último el sp que a una hora de cierre a un par de horas de cierre estamos igual dejando una vela de giro tocará verlas mañana a ver cómo cómo abre el mercado y hasta dónde nos lleva no están saliendo malas noticias pero como pueden ver esta zona de los 1980 1990 es una zona que le costó mucho en julio superarla viniendo se abajo aquí buscaremos lo mismo los soportes los tenemos en mínimos de agosto 1910 1905 1910 junto con la media 200 y la tendencia bajista y en caso de pérdida ya buscando las sombras de nuevamente por debajo de los mil de los 1900 y de momento esto es todo como siempre recordamos que pueden enviar cualquier duda consulta que tengan al correo que aparece en pantalla y desde el equipo de sabina trader deseamos muy buenas sesiones de trading